Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marta Navarro y tengo 20 segunditos para tomar su atención y es decirles, soy agente de bienes raíces, vendo casas, ayudo a mis clientes en la compra de sus casas y puedo ayudarlos con un gran sistema de mercadeo para que pronto vendamos su casa. Si usted quiere que yo le ayude a la venta y la compre de su casa, aquí está mi teléfono. Soy Marta Navarro, muchas gracias. Gracias.